Habitantes de la Comuna 4 hacen un llamado a los entes encargados a tener una solución ante una problemática que los pone en alerta desde hace ocho días, pues desde diferentes sectores las montañas de hojas, luego de podar los árboles quedan alrededor de sus viviendas. Empezó el sábado pasado, o sea este que pasó, sino el que hoy estamos apenas a martes, fíjate, que ya llevamos casi ocho días y no han venido a recoger esta basura, que nos hicieron cortar, cortar y cortar y dejaron esa basura ahí acumulada y se nos está llegando los alrededores que están podando también los palos y nos están echando ahí la basura. La comunidad en mutuo acuerdo pasó una carta a entes encargados, quienes puedan darle una solución, sin embargo con evasivas esta dificultad sigue en este sector. Esta mañana tuve la idea de llamar allá a Infraestructura, Infraestructura me contestaron y me dijeron que pasara la ingeniera Jenny y la ingeniera Jenny le dijo a la señora mía que ella no tenía ahorita transporte para recoger eso, entonces yo me pregunto cómo es que hacen un contrato y ese contrato no le facilita por lo menos la camioneta para recoger esta basura. Estamos a toda la infraestructura, al medio ambiente, a todo lo que le coste de esto, porque hay que recoger, esto se limpió bien para mí ese mugre que nos dejaron, por favor. A pesar que es la primera vez que se presenta esta situación, el llamado que hoy hace la comunidad es que haya solidaridad, que lo que se ve en beneficio a la hora de podar no se vea reflejado en problemática en otra de sus áreas.